¿Qué es Stabelford? Stabelford, que suena bien. Es una modalidad deportiva de golf, pero no sé exactamente en qué consiste. Que achata los defectos. Es una modalidad juego, pero no sé cuál es. Cuando juegan una pareja y con una sola bola. Bueno, el de por hoyos, ¿no? Stabelford es una modalidad por puntos, en que cada hoyo tiene un número de puntos, que además se corrige con el hándicap. Y en función de que hagas un bogey y un birdie, pues consigues un número de puntos y al final el número total de puntos es el que marca el ganador.